Si quieres pasar un buen rato y reírte a carcajadas, déjame decirte que estás en el lugar correcto, porque aquí te dejamos una buenísima lista de 5 películas de comedia disponibles en Disney Plus que no te puedes perder este 2024. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y me dejes tu purosísimo like. Además, en la descripción te dejaré las páginas donde también puedes encontrarlas. Acompáñame hasta el final del video y sin más preámbulos, comenzamos. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. En el puesto número 5 te traemos La Mansión Embrujada 2023, cuenta la historia de una madre soltera y su hijo que deciden rehacer sus vidas en una antigua mansión en New Orleans. Ahí descubren una larga historia de apariciones fantasmales. Desesperados por ayudas, se ponen en contacto de un sacerdote, que a su vez pide la ayuda de un científico viudo experto en el tema paranormal, para deshacerse de estos aterradores fantasmas. Ambos tendrán que trabajar con personajes muy peculiares y diferentes entre sí. Todos juntos buscarán exocizar la mansión para liberarla de esta terrible maldición de una vez por todas. Esta es una muy buena película. ¿Te animas a verla? Quedaremos aquí toda la eternidad. No, no, no. No. Ay, no te pases. En el puesto número 4 te traemos Fleming Hot, del sabor que cambió la historia de 2023, basada en la increíble historia real de Richard Montañez, un hijo de migrantes mexicanos, que creció como trabajador agrícola recolectando uvas en los campos del sur de California, antes de convertirse en el conserje de Fritolay. Mientras trabajaba para esta compañía, a Montañez se le ocurrió la brillante idea de crear los ya conocidos mundialmente, Chetos Fleming Hot, transformando la marca de Fritolay en un fenómeno en la cultura pop, creándose una categoría muy popular de bocadillos crujientes, con un sabor muy picante, que además dieron la vuelta por todo el mundo. Esta es una muy buena película. ¿Te animas a verla? En el puesto número 3 te traemos Otra Vestud 2010, cuenta la historia de Marini, una publicista que está muy feliz, debido a que la acaban de asesinar en el trabajo. Todo parece ir a la perfección en su vida hasta que se entera que su hermano se va a casar, con la mujer que en el colegio fue su h-enemiga. Pero esto no acaba aquí, la madre de Marini no le da importancia, a los temores de su hija respecto a su cuñada. Pero todo cambia cuando se enteran que la madre de esta también fue enemiga, de su madre en el colegio. Pero la peor parte llega en las presentaciones familiares, la atención se hace notar de inmediato. La pregunta aquí es quién dijo que la venganza es un plato que se sirve frío. Esta es una muy buena película. ¿Te animas a verla? En el puesto número 2 te traemos Papás a la Fuerza 2009, Dan y Charlie son dos compañeros de trabajo que además son muy buenos amigos. Ellos quieren tener la vida bajo control y disfrutan de ella al máximo, ahora que han entrado a la etapa de los 50. Pero algo está a punto de suceder que altera por completo sus vidas. De la noche a la mañana se convierten en los responsables de una pareja de gemelos de 7 años, ya que tienen que cuidar de ellos. No muy expertos en el cuidado de niños, ambos solterones topresarán una y otra vez en su esfuerzo por cuidar a los gemelos, lo que los llevará por un camino lleno de desastres. Esta es una muy buena película. ¿Te animas a verla? En el puesto número 1 te traemos Cruela 2021. Antes de convertirse en la famosa Cruela de Bill, Estela Miller era una joven creativa y estafadora de Londres que perdió a su madre en un trágico accidente. Ella termina asociándose con un par de ladrones para sobrevivir en las calles. Además está obsesionada con el trabajo de alta costura y desea convertirse en una diseñadora destacada de la varonesa Estela, logrando ser contratada por este genio de la moda para ser su asistente y ayudarle a crear la más reciente colección. Pero un día Estela tiene una revelación que le hace cambiar y volverse Cruela, la competencia más fuerte que ha tenido la varonesa, con propuestas totalmente novedosas y arriesgadas. Esta es una muy buena película. ¿Te animas a verla? Los problemas. No se preocupen, hay más cosas malas por venir. No se preocupen, hay más cosas malas por venir.